Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gómez Milagro, el sexto primero. ¿Alguna vez tuvieron la sensación de saber que están perdiendo a un hombre que quieren mucho? Esa sensación de sentir que la estás perdiendo poco a poco y en vida, que es mucho peor. Esa angustia o esa impotencia porque vos querés ayudar a esa persona a superar la situación que está pasando y no podés hacer nada porque lamentablemente no estás vos. Yo sí sentí ese dolor en saber que no puedo dar a esa persona en que prácticamente creció a lado mío por cosas de la vida. Tener que verlo, que esté tan lastimado y que a su vez destruya todo lo que pasa alrededor, a la familia, una amistad, una relación. Porque eso hace las adicciones destruye todo lo que uno deja. Las adicciones son un camino de espinas que el adicto recorre de descanso. No importa cuándo diga que no duele, que no le lastima. De hecho, ellos saben la inmensidad de esa mentira porque ellos sí saben lo que duele. Todo lo que es mal que están haciendo, a pesar que digan que no, que no se dan cuenta, es mentira. Pero bueno, no hay que culparles tampoco, porque no son ellos los que están consumidos. Yo hasta el día de hoy, desde que tengo memoria, toda la fecha de menos paso de largo, pidiendo a Dios que, por favor, no me lleve a esa persona, a pesar de todo, que yo tengo la esperanza de que en algún momento se pueda recuperar de las drogas, en específico debido a las drogas. Y que lo que les quiero decir es que nunca hagan esas cosas y no solamente por el dolor que se van a hacer a ustedes mismos, que se van a arruinar la vida porque es eso lo que le hacen jugando. Te vas de joda y, ah, bueno, vamos a probar, sí. Estamos jugando, vamos a probar, no pasa nada. Pero una vez que te subís a eso, o sea, ya no bajás más, te haces, te arruinar la vida y a través de arruinar lo que te quieren porque también lo que te quieren sufren. Sufren demasiado. Ver cómo se, ya estás muriendo y no puedes hacer nada. Y, bueno, y les quiero decir que si tienen alguna persona que sea un familiar o un amigo o pareja que están en estas cosas, que tengan algún tipo de adicción que no los dejen solos porque hay veces que sí se pueden salvar, sí pueden salir adelante, hay otras que no, pero quién sabe nunca es demasiado tarde. y... 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 y...